Muy bien, el día de hoy está con nosotros el profesor Sadoc Huentes del Instituto de Danza Misoc, que viene acompañado de sus bailarines que nos va a presentar. Sadoc, te presentas por favor. Hola, muchísimas gracias. Muy buenos días, David. Gracias, Sensei. Pues tenemos el día de hoy a dos bailarines que nos van a acompañar, que es Mónica Moreno, nuestra bailarina de la Escuela Misoc. Ella tiene una trayectoria arriba de 35 años de estar bailando en la Escuela Misoc. Muchísimas gracias, Mónica, que nos acompañas. También nos acompaña Juan Francisco Álvarez, el Panchillo. Nos acompaña con mucho cariño, arriba de igual 35, casi 40 años de estar bailando en la Escuela Misoc. Y pues bueno, venimos a compartir unos bailes de la región, como tú bien lo mencionas, donde colinda el estado de Michoacán con el estado de Guerrero, la región del Balsas. Y es una tierra caliente de nuestro país. Vamos a bailar algo de estos zapateados, buenos gustos y zones de la región de tierra caliente. Muy bien, comenzamos. Pues estamos listos, vamos a preparar nuestro cuerpo. Por favor, ahí en casa, juntemos todos los pies, por favor. Vamos a empezar con algunas flexiones. Entonces, apóyense de una mesa, apóyense de una silla y vamos a flexionar las rodillas. Dice así, flexiono, estiramos, flexiono, estiro. Flexiono, estiro, me quedo flexionando y pegamos los talones, suave. Pego, 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 pego. Eso es. Un poquito más rápido. Y arriba, por favor. Pegamos puntas de los pies. Un, dos, flexiono, flexiono. Eso es. Alto ahí. Bien. Vamos a hacer un cambio de peso. Esto quiere decir que voy a dar un paso al frente y llevo todo mi cuerpo, todo mi peso corporal, lo llevo al frente y regreso. Una vez más. Son importantes estos movimientos para la danza porque así nos va a permitir cambiar los movimientos de un pie hacia otro pie. Vamos a hacer el cambio de peso abriendo lateral. Dice hacia un lado. Regreso. A un lado. Regreso. Uno más. Abro. Eso es. Bien. Vamos a girar un poco el torso, por favor. Giro de este lado. Uno, dos, tres. Cambiamos. Uno, dos, tres. Cambiamos una vez más. Uno, dos, tres. Y cambiamos. Ok. Poco a poco. Como el baile es un movimiento que se hace realmente en todo mi cuerpo, necesitamos acondicionar todo para poder hacer los movimientos. Vamos ahora nuevamente hacia los pies. Entonces dirigimos y vamos a pegar con el metatarso y empuja el talón. ¿Sí? Pego y empuja. Pego y empuja. Eso es. Apóyense, por favor. Esto necesita un poco de equilibrio. Entonces apóyense de una mesa, de una silla. Si es que en casa lo necesitamos. Cambiamos de pie. Y cambio. Eso. Bien apoyados. Bien. A este movimiento vamos a aumentar un golpe o una marcha. Vamos a hacer primero la marcha, por favor. Con toda la planta. Eso es lo que nos funciona. Mi golpe es plano, firme, con todo mi cuerpo, todo mi peso. Alto. Entonces estábamos diciendo y comentando que vamos a juntar un golpe con un metatarso planta y termina con golpe otra vez. Prevenidos. Y golpe, metatarso planta. Golpe, metatarso planta y golpe. Golpe, metatarso planta. Golpe, metatarso. Cambiamos de pie. ¿Listos? Un, eso. Una vez más. Golpe. Bien. Golpe. Ok. No pierdan de vista este movimiento. Lo vamos a considerar como nuestro primer movimiento especial. Ahora vamos a dar un paso al frente, juntando mis pies y regreso. Paso y junto mis pies. Al frente. Uno. Y regreso. Un poquito más rápido. Dice, un, dos, tres. Junto mis pies atrás. Al frente. Con toda la planta pegando, por favor, David. Vamos en serio. Y. En casa, poco a poco, vamos reduciendo el espacio y entonces lo hacemos casi en nuestro lugar. Ahora sí en nuestro lugar. Y esto se convierte en un zapateado básico para el folclore mexicano, que es un zapateado de tres tiempos. Lo hacemos silencioso con las puntas. Ahora. Apóyense de una mesa, apóyense de una silla. Vamos muy suave. Eso es. Bien, alto ahí. ¿Cómo vamos, David? Muy bien. Por fin me salieron. Excelente. ¿Cómo vamos, chicos? Si me salen a mí, le salen a todos. Vamos ahí. Excelente. Entonces, pues ya calentamos, dijo Francisco. Vamos entonces a combinar estos movimientos. Fíjense bien. Vamos a hacer un zapateado de tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pego, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces combinamos nuestro zapateado con el primer especial. Todos, por favor. Tres y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Despacio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Exactamente. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Está facilito. Como vamos en casa. Está facilito. Bien. Vamos a ver esta siguiente evolución. Nuevamente retomamos este paso especial. Pero ahora voy a hacer una marcha. Ya también ya lo habíamos visto. ¿Listos? Y paso especial. Un, dos, tres. Y repite. Paso especial. Un, dos, tres. Nuevamente. Paso especial. Un, dos, tres. Paso especial. Lo vamos a combinar con nuestro zapateado básico, que es el zapateado de tres. Veanlo de qué forma es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno. Uno. Un, dos, tres. Dos. Un, dos, tres. Cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno. Dos. Un, dos, tres. Tres. Cuatro. Eso. Y esto se repite varias veces. ¿Cómo vamos, David? Bien. Muy bien. ¿Tenemos tiempo de recordar algún movimiento? Yo creo que con esto estamos bien. Vamos a hacer regresando un repasito más porque como que me falta aceitarlo tantito. Ok, ok. Bien. Entonces vamos nosotros a un corte muy breve. No sin antes invitarlos a que descarguen la aplicación Once Más. Allí podrán ver más de 250 programas que el Once pone a su disposición. Así que como ya lo sabe, busque la aplicación Once Más en su tienda de aplicaciones favorita. Y en un momento estamos de regreso con ustedes. Gracias. Continuamos. Vamos a hacer un repasito, ¿verdad? Para agarrarlo bien. Vamos a agarrar un repasito entonces. Ok. Por favor, ahí en casa, tómense de una mesa, de una silla. Vamos a recordar el primer paso especial. Ya con su zapateada de tres. Bienvenidos. Listo. Dice así. Tres. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Repetimos. Zapateado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Flexione sus rodillas. Eso es. Y cambio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Si se fijan, la falda debe estar un poco abierta. Nuestra bailarina nos lo está mostrando. Y el cuerpo es un poquito más balanceado. Más sabroso. Disfrutar el movimiento. Bien. El hombre muy agarrido, muy fuerte. Con mucha energía, mucha presencia para bailar. Así como el sensei. Excelente. Vamos a ver el segundo bloque. El zapateado especial número dos. Dice zapateado de tres. Redoble y la carretilla. Tres. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Despacio. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. No todos los bailes de la región de Tierra Caliente todo el tiempo se zapatea. Hay un momento en que se escucha la música, se disfruta el canto. Y en ese momento entonces hay un movimiento de descanso. ¿Cuál es este movimiento? Vamos a verlo ahorita. Que es abrir el compás y juntar mis pies. Este movimiento tiene un pequeño muelleo. Ajá. No es recto como si estuviéramos erguidos nada más. O tiesos. Sino tiene un pequeño movimiento suave. Ahora, también otro movimiento de descanso es el mismo zapateado de tres, básico, pero en las puntas. Lo hacemos. Tres. Y. Eso es. Ok. Muy bien. ¿Podemos ver la pieza completa ya? Claro que sí. Y nos explicas de qué se trata. Perfecto. Adelante, chicos. Entonces, esta pieza se llama La Mariquita. Este es un baile de pareja. Normalmente, en la región de Tierra Caliente, no lo bailan grupal. No es un baile grupal. Sino se va bailando por parejas sobre una tarima y de vez en cuando va haciendo un cambio como tipo relevo de los bailadores. Puede nada más cambiar uno de ellos o puede cambiar la pareja completa. Es un momento. ¿Vale? ¿Vale? Eso, chile calentano. ¡Uh! ¡Venga de ahí! Entonces, pedimos permiso para poder bailar y seguir disfrutando de este baile. ¿Viste? ¡Tablado! ¡Vale! 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 ¡Juro Calentano! ¡Claro que sí! ¡Adelante! El enamoramiento de la pareja se hace presente en todo momento. Él la enamora con sus zapateados, con sus pasos elegantes. Ella con su belleza, sus movimientos corporales, su zapateado. Muy bien. Como ustedes se están dando cuenta, en México, sobre todo fuera de México, lo que estamos haciendo con este tipo de bailables que traemos del interior de nuestro país es dar un pequeño recorrido de lo que es la tradición ancestral de los bailes típicos de cada una de las regiones. Esperemos que nos sigan acompañando en nuestro programa. Queremos agradecerle mucho a la Academia MISOC, Sadoc, a nuestros reveladores. Muchas gracias. Sadoc, ¿te despides, por favor? Claro que sí. Y déjame hacer un paréntesis de lo que estás comentando. Es una tradición viva, David. Esto se baila actualmente en las fiestas religiosas, fiestas sociales, aquí en la Tierra Caliente. Y, bueno, en la Escuela MISOC estamos empeñados en dar esto a difundir. Tenemos grupos en la Escuela MISOC, desde niños de preescolar, edades de tres años, hasta grupos de adultos mayores que estamos aprendiendo, disfrutando a bailar. Y, pues, es el motivo por el que estamos aquí. Sí, hemos desarrollado ahorita una área de trabajo en la Escuela MISOC, que son esos viajes culturales. Ok, muchas gracias. Para mayor información, en las redes del... En las redes sociales nos pueden encontrar, ahí están apareciendo en la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Ya recuerden, nosotros los miércoles estamos aquí, once y media, y los invitamos el domingo con mi compañera Pati Kelly a partir de las once de la mañana. Y ahora los dejo con mi compañero Alan Calvo y su zona tecnológica. Muchas gracias. Gracias.